¿Cuál es la estrategia para la segunda? ¿Qué es lo que vamos a esperar de ti en la segunda carrera? El plan inicial era arriesgarnos en el primer hit para en el segundo arriesgar y sigue siendo el plan. En el segundo hit vamos a dar todo. Entre más adelante lleguemos más vamos a subir en la tabla. Por último, ¿qué se siente manejada ante tanta gente, ante este gran ambiente que tenemos aquí en Iztapalapa? Posiblemente el mejor que se ha suscitado dentro de este campeonato. ¿Cómo te sientes respecto a eso? Es algo muy emocionante, es algo que nunca se había vivido en el cartismo nacional, es algo que no se puede describir, es algo hermoso. Amigos, él es Gianfranco Cané, muchas gracias y nosotros continuamos aquí en Rueda Deportiva.